Hace 15 meses en la localidad de Villa Allende, Marcelo Bernabé, que era pareja de él y Belmaceda hacía 25 años, desgraciadamente, probablemente por un episodio de celos, se llegó hasta el domicilio donde estaba ella, la apuñaló en distintas partes del cuerpo, le provocó la muerte. Hoy, en la Cámara Tercera del Crimen, con jurados populares, por unanimidad, Marcelo Bernabé fue condenado a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor responsable del delito de homicidio, calificado tanto es por la relación de pareja como por violencia de género. Este aspecto de la violencia de género fue disputado por la defensa y por unanimidad, este veredicto ha señalado e indicado que existe este aspecto. Yo le diría que en este caso ha quedado puesto de manifiesto lo más crudo del machismo y de la violencia de género, la celotipia, aquellas cuestiones que plantean, no sos mío, no sos de nadie. Y la verdad que, por supuesto, que la reflexión que puedo generar con relación a esto es que excede ampliamente lo que tenga que ver con la respuesta judicial porque hay cuestiones culturales, educativas, instaladas, no sólo en esta provincia y en el país, sino en Latinoamérica, sobre la condición de la mujer, porque esta disputa, en otro marco de razonabilidad, podría haber ocasionado una separación, pero bajo ningún punto de vista la pérdida de vida de una mujer. ¿La víctima había hecho la denuncia previamente? Hay una historia de violencia de muchos años que nunca fue conocida, no había habido ninguna denuncia previa, pero hubo actos simbólicos de violencia contra ella, no le dejaba vestirse, no le dejaba pintarse las uñas, no le dejaba arreglarse. Hubo cuestiones de violencia psicológica, de violencia física, nunca denunciadas, nunca puestas en conocimiento, y finalmente se da este episodio frente a la sospecha de él de que ella mantenía otra relación.